Yo necesito mi danza, mi corazón Por lo que pueda llorar de mi ser Y por lo que pueda llorar de mi ser Yo necesito mi danza, mi corazón Si algún día no me traje de la razón Yo necesito mi danza, mi corazón Si algún día no me traje de la razón Yo necesito mi danza, mi corazón Yates, mi corazón Yo necesito mi danza, mi corazón Yo necesito mi danza, mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!